Oye, que te voy a decir hermano, ahora cuando venga, oye vecino, ¿a qué haces a foto? Arriba el pezado. Arriba el pezado. La pared de una gran alma, que tenemos que poner el cubo porque tenemos el pez. Yo le dije, no, esto es todo el día y me cae la cocina también, es por el lado de esta mesa, es algo que no tiene, el lado de mi mano, me parece que es por el lado de mi mano. A ver, pero en vez de que se, que las ballosas probablemente no están bien a desechar. Entonces cuando, cuando todo es la noche, me imagino que se filtra por el lado de mi mano. Yo, 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 yo. Bueno, bueno, pero te debes llevar a ti y llevar a ti. ¿Y la cosa es solo acá? Es acá, es en el, es en el, la cocina, es en el baño, en el baño, en la caja. No sé qué, no sé qué, me cae, la otra vez te hizo la bañera, no sé qué, empieza a caer. Sí, están todos los techos arrunados. No, 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 es que no, 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 no. No cierran la puerta, no cierran la puerta. Dime algo, dime algo que estamos filmando, ¿ok? ¿Por qué se cae el agua aquí? Vamos a un reportaje aquí. Vamos a un reportaje para, además, para Facebook. Sabemos que esto se va a publicar en Facebook. Hernán, ven aquí. ¿Tú que has iniciado el lío? Bueno, vamos a hablar de Javier Krishna. Estamos aquí, aquí mismo. Vamos a mirar la habitación de Hernán. Esto va a publicarse en YouTube, exclusiva con Omar Global Televisión. Y estas son las ciudades. Bueno, ¿qué ha pasado con el agua? Terminemos eso, por favor. El agua pasa que, como son casas viejas, se ve que tienen goteras. En realidad, no están en buenas condiciones. El piso, ni siquiera es de las cañerías. Es el piso, el baño, me imagino, que debe tener todas las filtraciones entre las baldosas. Y como no las reparan, se filtra a través del cielo raso y cae. Y está cayendo en cuatro partes distintas. Y además, es la tercera vez que yo soy testigo de que cae el agua. Bueno, si todos los días vamos a vivir así. No, y aparte que están las paredes recién pintadas, como acá. Y está todo arruinado por las filtraciones. O sea, en el lavabo. ¿Tienes la oportunidad de decir hola para tu familia en Estados Unidos? ¿Cómo? En Estados Unidos. Ah, y algún día tengo que irme. Tienen que dar las rendiciones todos los norteamericanos para ir algún día a California o a New York. Me confundí, dije en Estados Unidos. Argentina, ¿eh? Ah, bueno, Argentina, todavía se siente el río de la Plata. Ah, sí, sí. No, bueno, pero está todo bien. Bueno, esto es muy, ¿cómo se llama? Muy espontáneo. Vamos a filmar aquí las deidades. Las cosas. Esto se va a publicar en exclusiva en la, ¿cómo se llama? Estas son piedras que me dieron habitantes de la zona de Brindavan, donde está la colina. ¿Son piedras sagradas? Son piedras sagradas. Y estas son provenientes de Kali Gandaki, más cerca de Nepal. Y también son deidades... ¿Y este es el que te inició, tu maestro espiritual? Ese es mi maestro Javier Patagaswami y ese es mi maestro Chandangoswami, de Radar Man, y este es Radar Man, que es una deidad como esta, lo automanifiesta, que está con forma de dos manos y dos brazos. Qué bueno, ¿no? Una oportunidad para hablar del agua que se cae y también de Harry Christmas, ¿no? ¿Por qué no, eh? Y porque el agua viene del Ganges, así que de alguna manera hay que hacer que no se le pertenece. Para ti todo tiene más significado para ti, ¿eh? ¡Gracias!